Hola Spiderfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy os traigo la reseña de la primera temporada de Spider-Man del año 67. Ya sabéis, esta fue la primera adaptación que tuvo el hombre araña a la pequeña pantalla, eran dibujos animados. Y de ella sale la canción famosa de Spider-Man, la de Spider-Man, Spider-Man... No pienso cantar mucho, no sé a qué, vamos, me baneen de YouTube y TikTok. Pero, hablando sobre la serie, es curiosa, es curiosa como poco. La animación es algo pobre, porque a veces hay años 67, es lo que había, no esperéis aquí 3D ni CGI ni nada, era todo hecho a mano. Y las historias eran bastante simples. De hecho, los capítulos, que yo creo que son 20, si no me equivoco, son 20 capítulos y todos menos 1, son 2. En cada capítulo hay 2 historias de 10 minutos. Los capítulos duraban unos 20, 21 minutos cada uno. Y ya digo, todos excepto 1, que bueno, que la trama es un poquito más larga y dura unos 20 minutos, todos son 2 historias de 10 minutos. Y en muchos casos, lo que también me ha llamado mucho la atención, es que hay villanos originales, originales de la serie de animación, que luego no se aprovecharon para los cómics. Como ha pasado, por ejemplo, con la Batman Animated Series, Harley Quinn apareció por primera vez allí. Y luego se aprovechó para los cómics y para las películas, por suerte, porque es un gran personaje. Pero aquí sí que en la serie hemos visto varios villanos, sobre todo doctores, que hacen inventos para ser invisibles, para poder robar y convertirse en arcilla y cosas raras. Y eso no lo hemos visto transportado. Pero ya digo que es curioso. Es una serie muy, muy infantil. Ya digo que el tono es muy infantil y muy repetitivo. Pasa siempre lo mismo. Spider-Man se enfrenta al villano, el villano se escapa, se entera de una pieza por el Bugle, va allí y lo encuentra. Pero bueno, la serie es curiosa. Ha sido fuente de múltiples memes. Tanto del Spider-Man que aparece detrás de un escritorio, como Jameson, como los 3 Spider-Mans que señalan uno al otro. Esto pasa la primera temporada. Un hombre que se disfraza de Spider-Man. No es ningún clon ni nada raro. Es alguien que se disfraza de Spider-Man. Y están discutiendo durante la policía de quién es el real. Pues todo viene de esta serie. Y creo que es curiosa. No es buena. No voy a decir que es buena. Pero es curiosa y es divertida de ver. Porque fue la primera ocasión que se hizo de Spider-Man. Y pues bueno, porque tiene algunos puntos que le puedes reír. Y a nivel de niños yo creo que lo pueden disfrutar. Bueno chicos, espero que os haya gustado la reseña. Dejadme por aquí si habéis visto esta serie. Y hasta la próxima. Saludos a amigos. Adiós. Gracias.